Música 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 Ay, que vení, que de vos no enamorado, bien resistido a la lucha, no te voy a mirarlo, ay, amame, bien de como los de amo, pasé y pate y grito, soy tu chico enamorado, ven a vellam, a vellam, a vellam, a vellam que ha vaciado, el destino es un desocuposo, suena que ha trancado. Música Por la mañana paré, por la vida de las banderas, Por los campos de los libros, a la iglesia de Navaquera. Y nos seguimos, y nos seguimos, y nos desfuimos, Nos seguimos, que te fuimos, porque seguimos, y nos seguimos. A ver, en tierra.